Siete, seis. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos desde la ciudad más hermosa y luminosa del mundo. Claro, Cuernavaca, Morelos, México. Su amiga Angie Newman, siempre agradecida y bendecida por su compañía, su presencia y su apoyo. En un programa más donde nuestro entrevistado es el protagonista principal. Es al que más deben de escuchar, al que más atención le deben de poner. Para mí es un enorme gusto, me siento como siempre agradecida porque para mí es una persona muy importante, es una persona de Dios y eso para mí es más que otra cosa, lo más importante. Le agradezco infinitamente al licenciado y también amigo al licenciado Mario Gallardo Mendiolea, quien es abogado en derecho, constitucionalista y corporativo. ¿Cómo estás, mi querido Mario? Bienvenido. Hola Angie, pues siempre contento, la verdad siempre es un gusto. Debo decirte que uno atiende muchísimas entrevistas, pero contigo nunca es una entrevista, es una charla de amigos. Así es que me da mucho gusto saludarte, como siempre, y saluda a todo tu auditorio en Cuernavaca y en muchísimas ciudades. Totalmente de acuerdo, lo dices bien, son charlas, que eso es bien importante, esto que acabas de señalar, son charlas donde estás con los amigos dialogando, porque eso es diálogo y encuentro, y más en estos tiempos actuales donde hay que dialogar y hay que encontrarnos y sobre todo coincidir. Mi querido Mario, estoy seguro que va a ser una gran entrevista, una gran charla, y quisiera comenzar por un tema que pues tú sabes quién no te lo está preguntando, pero quiero hacerlo en un sentido, pues ya sabes, cálido, natural, como lo eres tú, un hombre aparte de inteligente, un hombre preparado, eres un hombre muy transparente, eres un hombre demasiado directo, con las palabras correctas, y los hechos, los hechos hablan, mi querido Mario. Hay una pregunta que incluye otra, porque yo sé que pueden ir juntas, es comenzar, obviamente vamos a hablar de este movimiento en donde estás, pero quisiera comenzar con esa pregunta, que pues también me la han dicho, por favor pregúntale esto, mi querido Mario, porque eres querido para mucha gente, así me dicen a mi querido Mario. Dicen, me preguntan, que si sigues siendo miembro de Frena, y si sigues perteneciendo al consejo rector del mismo. Ok, bueno, empezamos, es la dificultad de que, de las cosas que uno procura no hablar a los amigos, no se les puede negar las respuestas, entonces tú me preguntas, y sin ningún problema, porque tú lo dijiste y lo dijiste bien. A mí nunca se me olvida cuando yo estoy respondiendo, cuando yo estoy en una entrevista, o que estoy en alguna cuestión pública, a mí nunca se me olvida evidentemente el respeto que le merezco a la verdad y a la gente. Pero siempre me manejo bajo un principio, de toda la gente que me puede estar viendo, los primeros que me están viendo son mis hijos. Entonces, a mí no se me olvida nunca eso, los padres tenemos que tomar siempre en cuenta que tenemos que hablar con la verdad, porque a los hijos los enseñamos a decir la verdad o los enseñamos a mentir. Entonces, entre más uno posibilidades tiene en la vida de actuar, de ser líder en algo, de asumir responsabilidad, pues más compromiso y más deber tiene. Entonces, te contesto con muchísimo gusto. Gracias. Bueno, me preguntas primero que si sigo siendo parte del Consejo Rector. Bueno, esa fue la última pregunta. Sí, solamente miembro. Ajá. Sí, no, yo renuncié al Consejo Rector. Yo me salí del Consejo Rector, yo creo que han de ser como tres semanas, más o menos. Sí, yo me salí del Consejo Rector, di las gracias, me despedí, les deseé lo mejor de los éxitos, el más grande de los éxitos a todos. Hice muy buenos amigos en el Consejo Rector. La verdad es que habíamos personas que participábamos, pues poco, o sea, por la dinámica que se lleva en el Consejo Rector. Entonces, yo participaba cuando era necesario, ¿no? Se me tenía en una buena estima, creo yo, ahí en el Consejo Rector, pero decidí separarme del Consejo Rector hará unas tres semanas. Y me preguntaste, además, ¿qué me preguntaste? Que si eres miembro, o sea, ya no estás en el Consejo, pero sigues siendo miembro, ¿tampoco? No, no, evidentemente, lo voy a decir con mucha, pues siendo muy directo. No, no soy miembro del Consejo Rector, pero también en el Consejo Rector, por la dinámica que se sigue, es una dinámica con la que entiendo yo que un consejo es un consejo. No sé si lo explico, ¿no? Sí. Y entonces, después de pasar los meses, yo la verdad es que, pues, tuve un contacto directo tanto con el ingeniero Lozano como con Pedro Ferriz. O sea, realmente, éramos, pues, digamos, trabajábamos juntos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en el Consejo Rector se atendían muchas otras cosas en las que yo realmente no participaba, ¿no? Yo nunca participé en la cuestión de los dineros, por ejemplo, nunca me involucré, nunca me involucré en otras cuestiones que tenían que ver con quizás cuestiones más operativas, ¿no? En concreto. Ahí me ha estado tocando durante muchos meses. Entonces, yo a Frena le entregué como si fuera un hijo, pues, le entregué, pues, varios veces de mi vida con todo el aplomo y con todas las ganas de hacer algo por México. La gente me pregunta mucho esto, Angie, yo me voy a adelantar un poquito. Me preguntan que si yo, la pregunta que me hacen es si yo sigo siendo abogado de Frena, ¿no? Si yo sigo siendo parte de Frena. Yo siempre he sido abogado de Frena, pero no soy abogado de Gilberto Lozano. O sea, sí, y yo creo que con esto, pues, la gente entiende perfectamente cuál es mi posición. O sea, yo pienso que Frena es un movimiento maravilloso al que había que sumarse en el momento en que surgió, en el momento que se hizo la convocatoria. Ya se hizo un movimiento nacional y yo deseo siempre servir donde se esté pudiendo, he dicho, ¿no? Donde se pueda hacer más y donde se pueda defender la verdad y la justicia. Entonces, uno debe de orientar la vida que tiene a donde puedes hacer más bien. Es decir, no a donde te sientas más cómodo o a donde la cosa sea más fácil, ¿no? Eso es para turistas, ¿no? No, no, no. El quehacer público, y sobre todo cuando todos somos una responsabilidad social, porque acuérdate que nosotros somos ciudadanos. Y como nosotros no somos políticos, pues qué difícil, ¿no? El político está acostumbrado a moverse en un mundo de apariencias, donde tiene que obedecer ciertas líneas, donde hay ciertos intereses por encima de lo que incluso quisiera, ¿cierto? Y los ciudadanos no. Los ciudadanos, por regla, pues tratamos de participar, no sintiéndonos, al menos en mi caso, no sintiéndonos menos que los gobernantes, sino todo lo contrario, sintiéndonos libres de exigir que se respeten los derechos que están por encima de cualquier capricho, de cualquier persona, sea autoridad o sea ciudadano. Porque tenemos, en México es una gran familia, Angie, y hay, siempre en las familias hay gente rara, ¿no? Siempre, siempre en todas las familias hay algún raro que, bueno, pues, viene la cena de Navidad, por ejemplo, ahora, ¿no? Ya dentro de unas semanas. Pues siempre hay el típico que llega y se aísla, o el que llega y empieza a echar chisme y habla mal de los demás, o el que le tiene envidia a alguien de la familia, ¿no? O el que en su relación familiar, pues, está, digamos, desahoga todos sus traumas, sus complejos, el que no puede ver crecer a otro vímulo de su familia porque, pues, le causa problema. El mentiroso, ¿no?, que trata de justificar las cosas que hace, ¿no?, y que la familia al final tiene que pagar las cuentas de ese mentiroso que se mete en problemas. Pues así como ocurre en una familia, México es una gran familia. Es una gran familia donde nos ocurre exactamente lo mismo. Es increíble donde hay el que quiere abusar de los demás hermanos, donde hay el que también quiere robar las cosas de la familia, como si fueran propias. Y también puede ocurrir aquel que convoca a la familia y después, pues, los lleva a un parque y ahí los deja abandonados, ¿no? Es decir, hay que asumir responsabilidad de principio a fin en las cosas que uno inicia y termina. Entonces, yo lo he dicho muchas veces, yo se frena hasta el final de mi vida. Además, mucha gente nunca se le va a olvidar y cree que a mis enemigos nunca se les va a olvidar que yo he sido abogado de frena. Entonces, pues, he sido abogado de frena con muchísimo gusto, aunque ya después se haya dicho que yo, pues, no hice nada en frena y demás. Pues, bueno, eso no tiene la menor importancia, ¿no? La gente medio crece y busca reconocimiento. Los que trabajamos sin esperar reconocimiento no nos importan los aplausos. Nos importa llegar a viejos con el deber cumplido y haber dado un buen ejemplo a nuestros hijos. Entonces, son ideales diferentes, ¿no? Siempre hay que desconfiar de alguien que quiere la cámara y los aplausos. Porque yo como hombre de fe te lo puedo decir, ¿no? Si estamos siguiendo nuestro propio ego o nuestra propia percepción, ¿sí? Que generalmente es protagónica, que generalmente es egoísta, porque esa es la tendencia natural que tenemos, pues no vamos a llevar las causas a un buen puerto. Sin duda alguna, tenemos que tomar el riesgo de renunciar a cosas, de sacrificar cosas. Además, fíjate, algo de lo que nunca se habla. O sea, el gran atleta, el gran deportista, ¿por qué tiene los logros? Porque sacrificó muchas cosas. O sea, aquella persona que tiene una buena salud, que hace ejercicio, que cuida su alimentación, que ha evitado que llegue a su vida la diabetes, la hipertensión, en base a una disciplina, pues hay que reconocérselo, ¿no? O sea, esa persona se esforzó y trató de hacer todo lo posible para evitar que surjan dentro de nosotros las cosas malas que traemos. O sea, traeremos una tendencia genética a las enfermedades y tenemos una tendencia social a los malos hábitos. La sociedad mexicana rápidamente le aplaude a los caudillos. Rápidamente busca un mesías. No entro en más descripciones para que la gente no empiece a decirme que estoy hablando de algún presidente. No, no. O sea, pero somos así. O sea, culturalmente esperamos que alguien venga y me diga lo que tengo que hacer. Y entonces, estamos tratando de fomentar en México una nueva generación donde la gente sepa que nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer ni a dónde ir porque tú eres responsable de tu propia vida, de tu familia, de tu país y tienes que comprometerte y asumir el liderazgo al que estamos llamados todos. Los mexicanos tenemos eso. Lo que pasa es que nos hizo daño un siglo de priismo, de televisión, de telenovelas, de, en muchos casos, una cultura donde no hemos despegado y no nos hemos aprendido a lo más importante y lo más necesario en el país, a unirnos. Entonces, si Frena, su momento representó para mí un medio donde nos podíamos unir millones de mexicanos y se podía luchar, pues evidentemente había que estar ahí, ¿no? si se defendía en esa plataforma, la verdad, porque además no había otra. Esa es una cuestión, no había otra. O sea, comenzó este año y México estaba desolado, no existía la sociedad civil, ¿no? Seguíamos metidos ahí debajo de la tierra, salimos del anonimato de la sociedad civil y ahora, pues, ya se está organizando, ya hay varios grupos, lo cual, pues, yo festejo bastante. Entonces, sí, siempre seré miembro de Frena bajo los términos que te acabo de explicar. Ok, fíjate que ahorita voy a hacer un paréntesis para toda la gente que nos hace favor de ver. Era importante primero hacer esta pregunta porque, a ver si entiendo y si no, por favor, corrígeme para que también todos estemos en esta misma sintonía. Ser miembro no necesariamente tienes que estar en el Consejo Rector, ¿es correcto? Todos somos miembros, todos los que participamos, por decir, todos los que, de alguna manera, nos involucramos en ciertos movimientos, somos miembros. ¿Es correcta la expresión, la palabra? Aunque no... Es correcto. Ok. Es correcto. O sea, es que todos, todos somos Frena, por decirlo de alguna manera, incluso, aunque no participes en lo de Frena. O sea, es un frente nacional, pero es la gente que está en contra del comunismo de este gobierno. Punto. O sea, es... O sea, ¿quién puede decir que Frena le pertenece, ¿no? O que para ser Frena tienes que ser... Pues para ser Frena tienes que ser mexicano y simplemente participar en la vida pública de tu país. Entonces, este... Además, es imposible una organización tan grande que se rija, digo, por este... que esté monopolizado, ¿no? Eso ha sido una desventaja enorme, que esté, digamos, centralizada la toma de decisiones en una persona. Es muy complicado, muy complicado. Yo pienso que las organizaciones tienen que extenderse porque si no, pues nos estamos convirtiendo otra vez en una organización donde no nos movemos si el jefe no quiere, ¿no? Y de lo que se trata aquí es de que la sociedad mexicana esté llena de multitudes de jefes que nadie les tenga que decir y que se muevan por sí solos y a su vez motiven a otros a asumir liderazgo y a generar otros grupos. Yo pienso que eso es lo más importante. Tener la visión de que solamente... Voy a poner un ejemplo, Angie, de que solamente a través del discurso de Frena se va a lograr. De ninguna manera hay muchos mexicanos que no se van a sentir identificados nunca con Frena ni con el discurso de Gilberto Lozano. O sea, esa es la realidad. Decirle... Vuelvo, es como en una familia decirle, ¿no? Ahí viene el tío Gritón pero todo mundo se tiene que llevar bien con él y irlo a saludar y ser su amigo. Pues no. O sea, hay gente en la familia que no se va a poder entender con el tío Gritón y que evidentemente esto nos exige que nosotros entendamos que somos familia pero cada quien está en su casa y en su lugar. Así funcionan bien las cosas, ¿no? O sea, cada quien de su trinchera lucha y no nos sintamos dueños de nada. Lo que somos dueños es de México. No de la gente. Entonces, tenemos que trabajar en esa línea, ¿no? O sea, cada quien debe respetar el trabajo del otro y perder esta visión. Esta visión en México permea mucho pero porque nos sentimos aislados, solos. y entonces si yo me sumo a una causa, voy a poner un ejemplo. La gente que se suma a los partidos políticos, ¿por qué no hacen nada por corregirlos? ¿Por qué no hacen nada porque los partidos políticos cambian y realmente defiendan los intereses de la gente? Por este fenómeno que se da de que cuando nosotros pertenecemos a algo, aunque ese algo sea corrupto, como en el caso de los partidos, pues pertenecemos y entregamos nuestra libertad, entregamos nuestros ideales, renunciamos a ser nosotros mismos. Entonces, yo pienso que ni en un partido ni en ninguna organización nadie puede renunciar a ser lo que realmente es y lo que quiere hacer por su país. Así es que yo celebro las organizaciones. Yo voy en este momento a luchar mucho por la unidad. Por la unidad y por las alianzas. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Desde dónde? Pues mucha gente lo sabe. Yo soy un católico practicante. Pues cada quien se acerca en México, tenemos un dicho, ¿no? El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Bueno, oye, perdón, mi querido Mario, porque el tema de este nuevo movimiento que estás es muy importante. Quisiera, si tú me lo permites, dos preguntas más para enfocarnos en ese movimiento que también mucha gente quiere conocer. Para cerrar esta parte de la entrevista que tengo dos puntos que también me gustaría que nos hicieras favor de compartir tu opinión. ¿Qué pasó en el Zócalo? ¿Por qué hubo un cambio? He tenido la oportunidad porque te sigo activamente de todo lo que haces. Escuché, obviamente, previo a la invitación del sábado, en donde fui también como comunicador, obviamente, porque eso es parte de mi trabajo. Y había una, de alguna manera, un programa, no directamente conocido por muchos, pero sí, de alguna manera, sobre todo, a los que estamos en la comunicación, de sabíamos cómo se iba a mover todo ese día la gente, pero de repente hubo un cambio y sobre todo donde está el ángel de la independencia que se quedó, tú sabes, se dirigió más bien uno hacia el Auditorio Nacional, pero no se siguió hacia el Zócalo, pero tú fuiste. ¿Qué es lo que pasó ahí? Porque la gente se pregunta. Pues, yo por eso, desde un principio supe que nos iban a grabar y te vuelvo a decir, yo no quiero hacer ninguna declaración que provoque una desilusión, una decepción, un daño a la gente, pero sí, pues voy a defender siempre la verdad. O sea, no estuvo en mis manos decidir, porque ya no, yo, porque ahora sí, porque yo ya no opino, esa es la verdad. Yo me había retirado de Frena para poder trabajar en el proyecto convocando desde la cristiandad, ¿no? 40, 60 millones de mexicanos que están en las bases de la cristiandad, del pueblo católico y cristiano en México. Y entonces, yo me había separado, empecé a vivir a trabajar, de hecho, siempre se pensó que se iba a trabajar en una suerte como de alianza con todo el esfuerzo ciudadano que Frena ya había despertado. Yo no tuve nada que ver, no fue una decisión que pasó por mí, pero, bueno, pues me preguntan ¿qué fue lo que pasó? Pues pregúntenme a quién dio la orden, porque yo que hice fui a la manifestación como un ciudadano más, ¿no? Aunque yo llego, y pues bueno, mucha gente se acerca con uno y luego estaba con Prenda del Río, con mi familia, con muchos amigos y llegué a la manifestación al monumento, a la Plaza de la República, al Monumento de la Revolución de manera normal, pero yo tengo muchos amigos que se quedaron en el campamento porque esa gente era, mientras yo estuve como miembro del Consejo Rector, pues la que son mis amigos. Es más, las personas que me invitaron a Frena están ahí. O sea, los que fueron a mi oficina a invitarme a Frena, Jaime Sandoval y Jessica Hernández, su esposa, que me quedé impactado del patriotismo, de la forma de defender la causa y sin que les pagaran un peso. O sea, estos ciudadanos heroicos que yo no conocía, yo entré a Frena por ellos y mucha de la gente que está ahí son gente con la que tuve comunicación, cuando no había que darle comer a la gente, cuando tenían problemas con los contingentes que llegaban de los estados, cuando me pedían ayuda jurídica con todas las situaciones que se daban, los ataques de los porros que mandaba López Obrador. Vaya, ahí estaba la gente que había mantenido el campamento durante más de 40 días. Entonces, son mis amigos. ¿Y qué hice? Pues estaba yo en la manifestación, ¿no? Pues simplemente, independientemente de que a mí me sorprendió ver que el templete lo habían puesto en el ángel de la independencia, pues bueno, porque días antes se había instruido para que se quitaran del zócalo, decisión con la que yo nunca estuve de acuerdo, o sea, en lo absoluto, y no estuve de acuerdo por la misma razón de lo que ocurrió el sábado, porque, pues, yo lo tengo que decir abiertamente, es que no puedo mentirle a la gente, no existían todas estas historias de los riesgos, de noticias de inteligencia, de los francotiradores, del riesgo de, o sea, ¿cómo no lo iba yo a saber si yo estaba en contacto con la gente del campamento todos los días? Y que nunca estuvo en el campamento, nunca, dos días de cuarenta y tantos días, o sea, de repente se puso a hablar de una realidad que los que conocíamos la realidad del campamento eran los que estábamos todos los días, yo no estuve más que un poco menos de una semana en la Ciudad de México, físicamente, pero diario estaba en comunicación con ellos, entonces, pues de igual manera este sábado, si a mí me había sorprendido mucho el que se retiren del Zócalo, guau, dije yo, ¿y cómo? ¿por qué no? Bueno, fue una decisión que para mí era una decisión injustificable, sobre todo porque cuando escuché los argumentos yo sabía que no eran verdad, así de sencillo. Entonces, viene ahora lo del sábado y pues estoy en contacto con ellos, estoy, les digo, por favor, revisen la Plaza de la República, la Plaza del Zócalo, la Plancha, para ver si hay algún problema, porque seguramente cuando me traslade yo para allá, habrá quien se vaya conmigo, pues, no se fue nadie, se fueron muy pocas personas, cien o cien personas, se habrán ido, que fueron las que me vieron cruzar junto con Brenda y caminamos a saludar a mis amigos. Entonces, toda esta historia de los francotiradores, de la Guardia Nacional, de los miles de policías, o sea, yo había tenido comunicación porque esa es otra, yo tenía la comunicación con las autoridades de la Ciudad de México porque me quedé como representante junto con Jaime Sandoval, nosotros fuimos los que hemos estado hablando todo este tiempo con las autoridades de gobierno en entrevistas, en citas, yo sabía perfecto que no había ningún contingente para evitar la entrada del Zócalo, es más, me hablaron para preguntarme a qué horas íbamos a llegar, de ese tamaño, entonces, no había ninguna, por ahí se circuló un video del paso de unas patrullas de la Guardia que nadie vio, no sabemos si el video es de ese día, esa es la verdad, pero si es de ese día, pues fue un tránsito, fue algo transitorio de un paso, ni siquiera se quedaron haciendo valla, obstruyendo el, el, este, es decir, yo sí tenía un servicio de inteligencia que era la gente del campamento, que además, pues salía, veía, ¿no?, si se podía, entonces, ¿yo qué hice? Pues simplemente fui a saludar a esos grandes mexicanos que están ahí, que de alguna manera, pues, es un acto de justicia, mira, yo sé que mucha gente me criticó porque, oye, es que están dividiendo, es que por qué uno va para un lado y el otro va para el otro, y por qué yo rescato el valor de la amistad y rescato el valor de la justicia, se llegó a decir que esa gente no era freno, se llegó a decir que esa gente se había robado dinero, la gente del campamento, yo pienso que cuando uno ve que están difamando a la gente de esa manera, que se están levantando falsos de esa manera y peor, que se le está inventando a la gente, se le dan pretextos, para, la gente se dio cuenta en la marcha, la gente pasaba, veía que estaba el paso directito hacia, hacia el Zócalo y la gente decía ¿por qué nos están desviando y nos están llevando al ángel de la independencia? Pues, ¿qué pasó? Pues es que yo no tenía ningún plan, simplemente aquí fui a saludar a mis amigos, es, ¿por qué? Porque no había ningún impedimento para llegar y como llegué yo, pude hablar ahí, ahí sí, con mucha gente que llegó del interior de la república, gente que incluso llegó un poco más tarde hacia México, que llegaban al Zócalo y decían todo el mundo pudo entrar sin problemas, o sea, no existía y repito, no es que hubo un, 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 y ahí hubo un bloqueo y se quitó, es que no existió en ningún momento un bloqueo, entonces, sin entrar a más detalles, ¿no? Porque esto que estoy diciendo, hay quien lo va a hostilizar, ¿no? Yo lo sé, para decir, mira, Mendiolía está diciendo lo contrario, yo seré una amenaza siempre para quien quiera manipular a la gente, que no cuenten conmigo, cuando le quieran mentir al pueblo, ellos hallan su conciencia porque hagan las cosas, pero que no salgan a decir mentiras, porque en todo caso, si todos somos frena, yo no soy un mentiroso, es así de sencillo, y el costo de decir la verdad es un costo a veces muy alto, si no pregúntenle a Jesucristo, pregúntenle, o sea, el costo de decir la verdad es un costo que uno cumple con gusto cuando tú te quedas con la conciencia tranquila, la gente que está en el Zócalo se les, se había, se había dicho que no eran de frena, que eran traidores, te digo, que habían robado, que, por Dios, era gente a la que te habíamos tenido que mandar dinero hasta para sus propios alimentos porque se la pasaban cuidando el campamento 18 horas al día, o sea, es, era, era, era la verdadera base de frena, eran miembros del Consejo Rector, no solamente esos dos, otros cuatro, seis, ocho, que ya se habían expulsado del Consejo Rector y que ahí estaban también, o sea, era, no, no podemos, fíjate, fíjate lo que te digo, Angie, yo creo que en este país, no podemos seguir abusando de los hermanos, no sé si me explico, o sea, sea quien sea, mira, Fulton Sheen, un obispo católico, que fue el que inventó este asunto de la, de la televangelización, ¿no? Mis hermanos cristianos tienen hasta canales de televisión, ¿no? Donde salen los pastores, eso no lo inventaron los cristianos, lo inventaron los católicos, y fue un obispo católico, claro, y entonces, este obispo, además, que era un hombre extremadamente sabio, decía una frase muy a menudo, que a mí me ha marcado mucho en mi, en mi vida, este obispo decía, hay que defender y respetar la verdad, venga de donde venga, y hay que oponerse y denunciar la mentira, venga de donde venga, o sea, si un obispo está mintiendo, está mintiendo, si yo soy empleado del gobierno y el presidente está mintiendo, está mintiendo, o sea, porque, el gran privilegio es que cuando tú defiendes la verdad, estás, estás defendiendo tu integridad pública y privadamente, no solamente ante Dios, tu deber, sino, estás defendiendo algo que en este país hace falta rescatar, ¿por qué nadie hoy le cree y es la burla el doctor López-Gatell de todo un país? Porque ha salido a mentir, porque ha salido a proteger a un presidente en base a argumentos no científicos, cuando él debería de ser el científico que debería de cuidar a la población mexicana, o sea, se pierde totalmente la credibilidad a veces, para siempre, cuando saliste a mentirle a la gente, cuando tú mismo en tu matrimonio, en tu vida privada, a tus hijos les mientes, la confianza es algo muy difícil de recuperar, entonces, para bien o para mal, con los defectos o aciertos que uno puede tener, pero yo es una decisión que he tomado en mi vida, hay que denunciar la mentira, venga de donde venga, si es un amigo mío el que viene y me pide que mienta, pues no, no es traición, o sea, es que le estoy haciendo un bien, o sea, no mientas, podemos ser compañeros de lucha, pero no puedes salir a decir mentiras y si insistes en decirlas, no me vas a obligar a mí a mentir, porque entonces ya soy un diputado, un senador, ¿no? Que entonces me estoy formando cuando hay una orden que viene de arriba, pero esa orden de arriba, pues no viene del cielo ni de la verdad, más bien viene de abajo, ¿no? esa orden viene de quien quiere mentirle a la gente y quiere salirse con la suya, este país no se arregla, no tiene una crisis económica, una crisis social, una crisis política solamente, este país tiene una crisis moral, así es, muy profunda, que es que se nos olvidó el respeto por la verdad, se nos olvidó el respeto por la ley, por la justicia, por los derechos del otro, o sea, si alguien piensa que nosotros representamos, por ejemplo, a una, hablo en particular de mi fe, a una iglesia católica que está en contra de estos grupos y que odia a los otros y que nada más lejano, yo fui al campamento, una de las personas que más me esperaba y que me abrazó con lágrimas en los ojos cuando llegué, es una mujer que está en favor del aborto y somos profundamente amigos, no nos debe de separar en este momento esa causa, yo no estoy en favor del aborto y ella sí, y lo hemos platicado varias veces, es más, alguna vez tuvimos una discusión acalorada, en este momento ella está luchando por México, no sé si me explico, en este momento ella está luchando por este país y es una visión que en el discurso aparentemente se ha manejado en frena, pero ya en la práctica pues resulta ser que las disidencias son enemigos y eso no, yo no soy quien para tratar de hacer entender a los demás líderes, pero evidentemente no, yo no puedo quedarme callado y ser cómplice de un abuso, la gente que estaba ahí ni es ladrona, ni son violadores, ni viven de los donativos, ni, es la gente, al contrario, es la gente que sí sabía lo que pasaba en el campamento todos los días, entonces, este, hay que devolverle las campañas de desprestigio es el inicio de la destrucción de algo, ¿por qué voy a hacer una campaña de desprestigio contra ciudadanos? No los estoy protegiendo porque, por una complicidad, es gente buena y por eso fui a saludarnos y claro, me grabaron y claro, se subió a redes sociales, ¿no? Uno de los videos me mandaban, ¿no? Tiene más de 350 mil vistas en un sitio en internet, este, claro, me grabaron, claro, y claro, y lo volverías a hacer, me preguntó un buen amigo metido en la política, ¿volverías a ir después de todo el escándalo que se arrojó? Claro que volvería a ir, por supuesto, y volvería a decir lo que estoy diciendo, pues por supuesto, ¿por qué? Porque si me muero mañana, no me morí mintiendo, ese es el punto, es una filosofía de vida, hay que decir exactamente las cosas como son, de eso nos quejamos con este gobierno que son unos mentirosos, o sea, ¿cómo vamos a hacer lo contrario? Oye, fíjate que ahorita que nos haces favor de compartir todo esto, me viene a la mente algo que leí en la Biblia que dice que no se nos dio un espíritu ni de timidez, ni de temor, sino de autodisciplina, de amor, y de... amor, autodisciplina, y poder. Entonces, esto que me estás diciendo es un... de alguna manera es lo que conlleva, obviamente, a tomar decisiones, y quiero terminar con una pregunta, para irnos a lo del movimiento, si me lo permites. Es una pregunta que aquí tengo unos datos, les decía al equipo con el que trabajo, Mario nos las va a resolver muy sencilla, muy fácil, y con argumentos, pero que es propio para que la gente lo entienda, ¿no? Yo creo que es esta parte que hemos estado haciendo de la entrevista es muy importante porque la gente, para empezar, sabe cómo son mis entrevistas, no emito comentarios ni juicios personales, sino que la gente conozca, obviamente, en este caso, lo que tú sabes, lo que tú sientes, y lo que sobre todo tú constatas. ¿Qué opinión te da a ti el ectómano? Porque tú ubicas al ectómano. Sí, claro. Ok, ya ves que tiene un sitio que no es el de México, el de Frena, que se llama mexicofrena.com. Seguramente ya sabes el día jueves, perdón, el día domingo hizo una mención sobre ti, y a mí me impresionó, y dije, afortunadamente voy a hablar con Mario, en donde la única foto que aparece en ese sitio es la tuya, y tú sabes el señalamiento que hace, ¿no? Como el responsable, yo quisiera saber el responsable de qué y por qué. qué opinión te da el trabajo de él si hay algo que esté influyendo para que vaya la situación directamente a señalarte como una persona no leal, porque tú sabes que ahorita todo lo que estamos hablando, la lealtad como la verdad es parte de lo que para nosotros es lo fundamental en la vida. Entonces, ¿qué opinión te da él y lo que está él presentando en este sitio mexicofrena.com en donde tú apareces y está solamente tu foto? ¿Qué piensas, Mario? Pues mira, yo he aprendido en tantos años de ejercicio profesional, ¿no? En mi carrera como abogado que es fundamental siempre escuchar a las dos partes, ¿no? Entonces, yo siempre, siempre le doy un voto de confianza a la gente y con este caballero, con el tómano o con cualquier persona, yo debo de pensar primero, debo de pensar que él no tiene la información correcta o que nada más está escuchando una sola versión. Ok. Sí, o sea, es lo que yo debo pensar. Yo no lo conozco, nunca he hablado con todos los medios, menos con él. Este, me queda claro que él es el medio oficial del ingeniero Gilberto Lozano, ¿no? Este, y la persona que dio a conocer a Fren en redes sociales no fue el tómano, fue Laura Susana Ruelas. Lausus es una comunicadora que vivía en, en, bueno, en Las Vegas. Ella vive allá con su familia y tenía, y ella tenía su canal y transmitía todo y con ella empezamos a hacer programas donde hablábamos de temas de la masonería, de, ¿no? Entonces, programas que por cierto los ha visto muchísima gente, o sea, que se convirtieron en un taller como en una escuela para mucha gente que no conocía estos temas. Entonces, bueno, Laura Susana tan fue la cosa que se vino a vivir al campamento desde hace muchísimo tiempo, Laura Susana tiene ahí como 40 días, este, se vino a vivir al campamento cuando llegó, yo a todos les decía, vengan al campamento para que vean la realidad. O sea, yo y la gente, claro, cuando llegaba y se encontraba a los mexicanos con la esperanza de querer quitar al observador cuando veía la realidad de lo que ahí sucedía, pues evidentemente muchos decían, pues yo aquí me quedo, ¿no? Se les encendía el amor patrio y decían, si esta gente está luchando que tienen muchas veces menos que yo y que lo está arriesgando todo, pues yo, ¿por qué no? Entonces, Laura Susana es de las personas que está en el campamento todavía, que por cierto, no sé si el campamento lo vaya a retirar por cuestiones de seguridad, ¿no? Pero, porque ya quitaron mi pareja las vallas, pero, sobre el ectómano, mira, te cierro este comentario y mi respuesta diciendo, yo no se lo tomo a mal a nadie porque muchas veces a uno mismo le puede pasar, ¿no? Con lo que te dicen vas y comentas. Entonces, pero a lo mejor lo que estás repitiendo pues no es la verdad. A lo mejor lo que estás diciendo estás mal informado, estás desinformado, ¿no? O alguien con toda la intención de dañar a otros te dio información para que tú la repliques, ¿no? Te utilizaron. Entonces, bajo el principio, es un principio de inteligencia, ¿no? Inteligencia también emocional, de decir, a ver, primero, yo no me engancho con algo que escucho, ¿no? de alguien que no tengo idea por qué lo está diciendo, ¿no? Hay gente que nos odia hasta porque hasta porque nos parecemos al gordito que la molestaba en la primaria y que nos parecemos físicamente y nada más por eso. O sea, el hacer un juicio, el tomarse la mano a una persona, ese es el primer principio. Él ha dicho, por ejemplo, les dijo a Jessica, a Laura Susana, les dijo las yeguas de Troya, ¿no? Este, bueno, yo en mi vida haría un comentario así de una mujer, o sea, yo no, y se lo puedo decir a él, o sea, yo creo que, además, este invento que hicieron de que el campamento estaba infiltrado, fíjate, ¿cómo serán? Que hasta hicieron una carta, supuestamente a la presidencia de la república, poniendo fecha para el desalojo del campamento que López Obrador firmaba y que había dicho, bueno, tratando de justificar la orden que había dado de quitar el campamento y de devolvérselo al gobierno, porque era dejarlo totalmente libre y sacar a todo el mundo de frena. Entonces, era pura mentira, el comunicado era mentira. Yo me di cuenta cómo lo operaron para públicamente, mediáticamente, quedar bien librados, es decir, sostener la decisión de por qué se estaba y dijeron y esa información la filtraron en los medios. El mismo Pedro, que es un periodista extraordinario, lo replicó que era por los infiltrados, o sea, penetró esta información. Pero yo que estaba en contacto con los de seguridad, con los de alimentos, con los miembros del Consejo Rector que vivían en el campamento, pues, ¿cuál? O sea, fue un pretexto esto de la siembra de droga y que había muchos infiltrados y que el gobierno, si yo era el que atendía la situación legal y estaba en contacto con los de seguridad, ¿quién iba a saber más? O sea, pues era evidente que yo tenía la información. Ahora, vuelvo al ectóman. Él ha hecho muchas notas. Bueno, debo de pensar que él no está bien informado, que él nunca ha hablado conmigo y no ha hablado con otros también y que se está quedando con una sola versión. Pero también debo de pensar que existe la otra posibilidad. y la posibilidad es, ¿cómo lo explico? Mira, en la Ciudad de México, en la Colón de Narvárt, donde yo crecí, donde jugábamos, en la cuadra donde jugábamos nosotros el fútbol, había una señora ya grande que siempre nos ponchaba las pelotas cuando las pelotas entraban a su jardín, ¿no? Y de esta señora, y de esta señora aprendí una frase extraordinaria, ¿no? Alguna vez, aparte tenía unos perritos ahí adentro, y un día se abrieron las puertas, estábamos jugando, y ahí había varias pelotas en los árboles que detenían tiempo de nosotros, y entonces cuando se abren las puertas, no quiero hacer larga la historia, pero llega la situación a un punto donde salen los perros que aparentemente eran muy bravos, estábamos nosotros que éramos niños, y esta mujer, que era una mujer muy áspera con todos los niños que tocaban su casa pidiendo la devolución de las pelotas, le oí decir esta frase, tú quieres saber quién es el dueño del perro, fíjate a quién le ladra, o sea, ya está fuerte, doy mi respuesta así, ¿no? Y yo creo que no necesito explicar más, tú quieres saber quién es el dueño del perro, fíjate a quién le ladra, o sea, también existe esa posibilidad, porque hay mucha gente que lo hace simplemente por encargo, yo no sé, habrá que preguntarle al lectómano quién es su patrón para que haga ese tipo de declaraciones, yo también sé contestar, pero no lo hago porque eso no abona al país, o sea, yo no haría un video para denostar a Gilberto Lozano o al lectómano o a nadie, o sea, no, no este, no es mi misión, no es mi misión, yo no me desgasto en hacer eso, simplemente si hay gente que hoy sale a atacarme, bueno, pues es más, a veces los ataques de ciertas personas son un honor por venir de ellos, esa es la realidad, ¿no? Cuando realmente sabes que la otra persona, insisto, lo puede hacer por desconocimiento, pero también lo puede hacer porque simplemente la orden fue acabar con la indiolea y con toda la gente del campamento y hablar mal de ellos y hacer documentos, pero ¿por qué le toman o no va y entrevista a la gente del campamento, me pregunto? O sea, es como cuando vemos una noticia, ¿no? En los medios, le creemos al medio de comunicación y todos sabemos que hay muchas veces toda una historia de manipulación detrás de esa nota periodística, ¿no? Es lo que quieren que la gente crea, entonces, bueno. En la escuela sabemos, Mario, que sobre todo los que hemos, pasamos por los, sobre todo por la universidad y seguimos estudiando, que las cosas siempre se tienen que cotejar, que tienes que también tener un proceso, tienes que también, sobre todo ahora en la parte de comunicación que digo, cualquier relación humana que tengamos, cuando nos llega diferente información es muy importante conocer las versiones para tú poder tomar una decisión o una línea, si pudiéramos decirlo, de defensa. Y esto me viene a decir algo que dijiste y me encanta para el tema, abonar a la sociedad. Ustedes, por poner esa palabra, ustedes van a abonar a través de un nuevo movimiento que se llama Viva Cristo Rey. Platícame porque yo sé que esto es algo que está en tu sangre, que está en tus genes y que lo transmites de tal manera que seguramente la gente, además de conocer tu trayectoria, tu personalidad, tu esencia, le estás sumando algo hacia el exterior porque interiormente pues tu mundo, antes de ser una persona pública, ahorita al exterior la gente dice además el licenciado Mario es una persona de Dios. ¿Qué nos puedes decir de este movimiento? Bueno, mira, el movimiento Viva Cristo Rey quisiera decir primero lo que no es, si me permites. Ok, claro. Sí, porque digo, por analogía, creo que nos ahorramos tiempo. Ok. Este, no es ni una extensión ni una competencia de Frena, eso ojalá quede claro, ¿sí? Este, Frena ha sido un despertar maravilloso, fue un movimiento que le dio voz a millones de mexicanos, para mí fue el primer paso de algo que tiene que seguir caminando, ¿sí? Este, para mí. Y entregué todo lo que pude ahí en Frena, pero evidentemente lo dije yo en varias entrevistas, Frena es incluyente, es aconfesional, es, ¿no? Muy bien, Frena lo es, yo no, o sea, ese es el punto, en un lugar, pues, o sea, Frena lo es, así fue la decisión de su fundador, que así fuera, así naciera, lo cual yo considero que en una cuestión de ciudadana, de una cuestión, de una causa, una búsqueda, de un fin político, yo pienso que está bien, pienso que así tiene que ser, en los movimientos sociales, ¿no? Este, más sin embargo, a mí me gustan mucho los números, y me gustan mucho analizar un poquito la realidad, y yo digo, bueno, en Frena habremos convocado en números reales, a lo mejor de manera presencial, de manera activa, al tres por ciento de la población, cuatro por ciento, de hecho, el sondeo que nosotros hicimos, es un sondeo profesional, conocía de Frena el cuatro por ciento de la población mexicana. ¿De qué tiempo estás hablando? ¿Hace cuánto? Hace como dos meses y medio, el sondeo lo hizo el Consejo Rector de León, y aquí en el estado de Guanajuato conocía, y mira que es tierra panista y de oposición al gobierno federal y todo esto, el cuatro por ciento de la gente, sobre todo en zonas urbanas la gente conoce, sobre todo personas de treinta y cinco a cuarenta años hacia arriba, ¿cierto? Bien, sí. Entonces, yo soy muy de números y soy muy de realidades. A ver, dos perspectivas, la primera es, decía yo hace rato, Angie, el que a buen árbol se arrima, decimos en México, buena sombra le cobija. Bueno, yo pienso, hay evidentemente quien no comparte esta visión, pero yo pienso que si tú quieres hacer algo en la vida, la única posibilidad de lograrlo de manera correcta, de manera eficaz, eficiente, con éxito, es de la mano de Dios. Así es. Yo creo que cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, si nosotros no tomamos a Dios en cuenta, y no estoy hablando de tomar a Dios, de poner un cuadro de la Virgen para hacer un video y sacarme una foto, no, 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 yo, mira, mi imágenes religiosas necesito poner, porque toda la identidad cristiana la traigo adentro, ¿sí? No necesito yo estar utilizando, digamos, ¿no? Que es lo que mucha gente dice, es que, ¿por qué mezclan? ¿Por qué revuelven? No, si precisamente para no mezclar, es que se creó un movimiento al cual supondrían, por identidad y por filiación cultural, social, religiosa, pertenecen la módica cantidad de más de 100 millones de mexicanos. De los 128 millones de mexicanos, 104 millones son católicos. Y si le aumentamos además a todos nuestros hermanos cristianos, porque somos mundo cristiano, yo, se llama Viva Cristo Rey, pero todo aquel que vea a Cristo como su rey, es bienvenido en el movimiento, ¿no? y quien no lo vea, pero que también entienda que estamos luchando por la liberación de México, que estamos luchando por tratar de volver a nuestra identidad cristiana y ser un pueblo donde los políticos trabajen por el bien común y donde además se respete la vida y la familia, bienvenido. o sea, sin etiquetas. Nosotros nos llamamos Viva Cristo Rey y creamos este este movimiento porque descubrimos que la única identidad que nos une a todos los mexicanos es la fe. Mira, a mí me ha tocado participar, he visto de estas luchas de bandos, tengo amigas abortistas, las abortistas van y se encomiendan a la Virgen de Guadalupe para que les, de verdad, tengo amigos que son dirigentes de colectivos LG, LGTB, que traen su escapulario y que van a misa. Ay, se paró. Arturo, ahí estás. Sí, probablemente algún error con su... ¿De él? Sí. Sí, porque de este lado también se... Bueno, seguimos esperando, amigos, qué buena conversación. Ahorita continuamos. Seguramente tiene problemas. Damos diálogos y... ¿Qué pasó, Angie? ¿No me escuchás? Ya, se detuvo como unos veinte segundos. Ya. Te seguimos escuchando con mucha atención. Ya, listo. Continuamos. Claro. Entonces, no sé si alcanzó a escuchar la abortista. Nada ahí. El miembro de un colectivo LGTB, ¿sí? Ajá. El narcotraficante, el político, el... Pues prácticamente el ochenta y cuatro por ciento son católicos. Y si sumas a los cristianos, noventa y cuatro por ciento a este país somos cristianos. Así es. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tratamos? Tratamos de unirnos en base a lo que nos da identidad. La independencia de México, así fue, en base a la identidad cristiana, como Santa María de Guadalupe, en este caso, ¿no? En un estandarte. Pero esta identidad es una identidad muy poderosa a la única que los perversos que quieren destruir México le tienen miedo. Porque si la cristiandad se une, se acabaron los problemas. Esto no se trata de imponer la religión católica, ¿eh? Como a fuerza la sociedad y que las escuelas... No, 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 no. Porque no vamos a negar, ¿no? Los argumentos que tiene muchísima gente para... Ha elegido no participar de una religión, ¿no? O sea, estoy plenamente consciente. Es más, yo tengo, no sé si tengo más amigos creyentes que no creyentes. O sea, es así. Pero lo que tenemos que creer es en la verdad. Tenemos que creer en el amor a México, en el respeto a la ley, en lo que realmente importa, que es el bien común en este país. Y nosotros lo hacemos bajo una declaración. Viva Cristo Rey. Somos cristianos. Somos católicos. La convocatoria que hacemos es desde la cristiandad. Es una convocatoria para todo el mundo cristiano de este país y todos los mexicanos que viven fuera de México. Y bueno, ya tenemos solicitudes de admisión de gente de prácticamente toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es un continente que en México, pues no es la excepción, en sus raíces, sus raíces son cristianas. Entonces, desde ahí vamos a convocar. Vamos a hacer lo que a lo mejor en otro lado no pudimos hacer. Vamos a convocar alianzas. Vamos a juntar a todos. Yo te puedo decir, ¿no? Yo no tengo un problema pues prácticamente con nadie más que con estos monstruos que en el gobierno quieren seguir hundiendo al país en la pobreza. Porque, bueno, las actitudes son monstruosas. Si ellos no sus actitudes, lo son. Entonces, y que además lo quieren negar. Así es que eso es lo que vamos a hacer. Es un grupo político, es un movimiento social católico. Bien. Que en este momento tiene tres, digamos, tres ejes vectores de cómo va, a qué va a focalizar todos sus esfuerzos. ¿Sí? Abrimos la página, la gente se puede registrar. Este Viva Cristo Reino, ahí la van a encontrar. La gente se registra. ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada, la conciencia sobre los deberes cívicos. Oye, ¿por qué un movimiento católico se está metiendo en esto? Porque somos católicos y esto viene en la doctrina social de la iglesia. Tenemos que votar. Es un deber cristiano. Tenemos que participar en política. Segundo, tenemos que analizar por quién votamos. De alguna suerte lo que queremos hacer también es eso. O sea, explicarle a la gente cuáles son las plataformas, por quién está votando. Hoy hay mucha gente sorprendida, gente que dice, es que yo nunca me imaginé que el gobierno de Morena fuera a hacer esto. Y nosotros decimos, pues sí, efectivamente, ¿no? O sea, la gente se sorprendió porque pensaban que era una cosa y resultó otra. Oigan, pues que es necesario estar en el país que alguien se pueda adelantar y dar un servicio, un servicio público, de decir, mira, esta es la plataforma, este es el candidato, hay que promover. En México nadie sabe quién es su diputado, quién es su senador, quién es su regidor, quién es su diputado local de su estado. Es decir, nos quejamos de algo en lo que no participamos y que desconocemos. Hay que hacer, primero, conciencia en esta educación ciudadana y, segundo, hay evidentemente también que dar una orientación porque la gente vota porque ya en el poder resulta que promueve lo contrario a lo que él quería. Así es. Entonces, hay que explicarles quién es quién. O sea, en base a la verdad. Hay que explicarles cuál es la plataforma, qué es lo que ofrece, cuál es el proyecto político y de gobierno de cada uno. Y hay que hacer un trabajo muy profundo sobre esto. O sea, un trabajo para tratar de que el voto católico en México hasta el momento no existe. ¿Por qué? Porque hay una incompatibilidad fuerte. Nos hemos tragado este cuento de que al César lo que es del César, no porque sea un cuento, es palabra de Dios, viene en la Biblia, pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No hay nada más ignorante que tratarlo de aplicar a la vida pública. Todos los cristianos tenemos que participar en la vida pública en nuestro país. Por no participar, las malas democracias siempre terminan en dictaduras y los malos católicos siempre terminan apoyando a la izquierda. Entonces, es cuestión de conocer la doctrina y de conocer también las plataformas políticas. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues con una finalidad que a la gente le ha gustado mucho cuando se lo explicamos. Vamos a convocar a todos los líderes sociales. Nadie se toma la molestia. Digo, lo voy a decir como católico, ¿no? Si tenemos un problema como nación, como el que tenemos, que no se está instalando, ya se instaló el comunismo, lo único que les falta es la Constitución. Ya se instaló el comunismo. Entonces, de esto, o sea, yo le quiero bajar a la gente la nube en que estamos. No, 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 no se está instalando. Lo digo en estricto rigor de responsabilidad como abogado, sabiendo la modificación que han hecho al régimen constitucional, legal, fiscal, ya es una dictadura. Entonces, ya es una dictadura, o sea, ya es un comunismo. Sí, ya vivimos así. Sí, no lo han empezado a aplicar porque no tienen la mayoría en el Congreso para poder erradicar al Congreso Constituyente, hacer una nueva Constitución. O sea, al país, como lo conocemos, le quedan siete meses de vida. ¿A qué te refieres? Perdón. A las elecciones del próximo año. Ah, ok. En las elecciones del próximo año, si no se le quita todo el poder al partido del presidente de la República, le van a cambiar a México hasta el nombre, porque en la nueva Constitución hasta el nombre le cambian a México. O sea, igualito. Mario, espérame, hasta hiciste que me pusiera chinita, ¿en tanto eso puede pasar? Sí, claro, es una, le venimos advirtiendo a la gente, le venimos diciendo, Angie, si por eso nos agregamos en Frena, la labor de Frena, la labor que inició Gilberto, es una labor que era tan necesaria y fue un gran paso adelante el involucrar a la ciudadanía con información, concientizándola de la tragedia que se nos venía. Entonces, lo que te quiero decir es esto y al público también. si ante el tamaño de tragedia que tenemos la iglesia, ojo, no estoy hablando de los obispos, de los cardenales, la iglesia somos todos, ¿no? Entonces, si la iglesia no puede evitarlo, yo me pregunto quién va a poder. O sea, los empresarios fueron y se formaron los macroempresarios para que le sigan dando el tren mayor a sobras gigantescas. Son los asesores del presidente. ¿Quién? ¿El ejército? Los 35 generales del ejército a los que les dieron las concesiones hasta de las dulcerías del aeropuerto de Santa Lucía para comprarlos. ¿Quién se va a oponer? La ciudadanía ya despertó. Frena fue, digamos, la cabecita que sacó la ciudadanía ante el hoyo que le estaba acabando el gobierno. Salió Frena y dijo, aquí estoy. O sea, espérate, me estás sepultando, me estás enterrando, estás enterrando mis derechos civiles, estás enterrando a mi economía, estás enterrando a mis familiares porque no quisiste atender la pandemia, estás enterrando a los niños con cáncer, estás enterrándonos con deuda pública, estás, bueno, ya salió Frena. Yo considero que el arma de justicia y de unidad... Perdón, ¿cómo que ya salió Frena? Ah, que ya salió ese movimiento, ahora vienen otros. Claro, entonces, salió Frena, me digo, se asomó, ¿no? Se asomó a la vida pública y entonces empezó a manifestarse. Bueno, lo que nosotros queremos hacer es tenderle la mano a todo el pueblo cristiano para que nos unamos y todos, entre otras cosas que hay que arreglar en este país, podamos detener el comunismo. O sea, porque no se trata de un hombre, esto hay que tenerlo claro y hay que insistir mucho, no se trata, Angie, de fuera López, sí, fuera López, pero hay otros 20 formados igualitos detrás. Yo a la gente le digo, fuera López, imagínate que se les ocurra proponer a Noronha. No, no digas eso. Bueno, pero es que... Dicen que seguiría la Cordero o Hebrán, No, sí, es Hebrán o Cordero, pero es, es este, como dijéramos, es un demonio igual los otros con la cola más larga o más corta, pero es exactamente un dragón igual que el que está ahorita gobernando. Esos personajes, la izquierda mexicana es de lo más anti-mexicano que puede haber. Es de lo más anti-libertad. Esta izquierda que está hoy gobernando, yo lo explico en las conferencias, yo les digo, conocíamos a Tlacomulco, logia amazónica, cómo gobernaban, se mataban entre ellos, conocemos el estilo de gobernar del PRI, pero estos no son a Tlacomulco. Estos que llegaron al poder son rito nacional mexicano, son otra obediencia amazónica y son lo peor de lo peor de la política mexicana. Además de todo, con este cuento de admirar al Che Guevara y a Fidel Castro y a Hugo Chávez y queriendo convertir a México en un país sociocomunista. Qué disparate, en este país no lo vamos a permitir, no lo podemos permitir. Viva Cristo Rey es para hacer esta lucha pero de la mano de Dios, proclamando a Dios como lo que es, a Jesús como lo que es en este país. Yo vivo cerca de la montaña de Cristo Rey, del Cerro del Cubilete, ¿no? Este, y bueno, ¿cuándo los políticos van a lograr algo similar a lo que uno puede ver en esa montaña? La confianza, la fe, la devoción, la entrega, la unidad. No hay otra figura en nuestra vida, en nuestro país, en nuestra existencia que nos convoque con tal grandeza para poder unirnos para el bien común. Estoy, como hombre que practica la fe, estoy completamente convencido que solamente es desde la ayuda de Jesucristo que lo podemos lograr. Hay quien dice que no es necesario. Hay quien dice que simplemente la sociedad podemos. Y yo les pregunto, ¿realmente podemos? Hay una fuerza que es superior y esa fuerza en México. El mensaje tendría que ver también con esto, Angie. Viva Cristo Rey es para movilizar hacia el bien a la sociedad, a la defensa de sus derechos, pero evidentemente para volver a Dios también. Este México nos hace mucha falta volver a Dios. A nuestra sociedad nos hace mucha falta. Nos hemos vuelto tan intelectuales, sobre todo en las urbes. Nos hemos vuelto en esta vida tan caóticamente absorbente. Nos hemos vuelto y en una entrevista que me hicieron hace unos días me sorprendió mucho lo que me dijo el entrevistador de una cadena en Estados Unidos y me decía usted intenta romper paradigmas me decía porque parece un discurso antidiscurso el suyo. O sea, como un líder social expresa su fe abiertamente. ¿No tiene usted miedo de estar pasado de moda, de estar fuera de contexto? Esto me lo dijo ante la cámara. Pues la respuesta es no. Definitivamente que no. O sea, estoy orgulloso de mi fe y pienso que es el único bastión que este país tiene seguro para poder ser convocado para enfrentar el reto que tiene por enfrente. Con la ayuda de todos sin crear más división. fíjate mucha gente yo digo bueno, en este programa tú me has hecho decir cosas que yo me he escapado en 30 entrevistas y no he querido decir nada, ¿no? Ay, mi querido Mario. Estamos en charla, nadie nos... Nadie se va a enterar pero la gente se equivoca cuando piensa que esto es un acto de división o que es un acto de guerra o que es o que o que es bueno, lo más chistoso de todos cuando nos dicen es que son unos oportunistas estoy amenazado de muerte por el gobierno federal y por el gobierno de la Ciudad de México nos ha perseguido la Guardia Nacional nos han tenido que sacar del Zócalo cuando hemos estado ahí a mi familia la han tenido que sacar con la ayuda de mucha gente yo un día podría platicar las que hemos vivido y cuando vienen y nos dicen ¿no? es que somos oportunistas sí, sí somos unos oportunistas estamos tratando de hacer el bien aprovechamos la oportunidad de servir a Dios a través de lo que sabemos hacer es como cuando alguien entra a mi despacho entonces me dicen mi licenciado Mendiolea me lo recomendaron mucho gracias por recibirnos venimos a exponer una situación y bueno la gente llega ¿no? como diciendo con una actitud muy abierta y de mucho agradecimiento y con mucha confianza de poderme exponer en el caso y demás y yo siempre les digo ¿no? a la gente le digo mire le voy a contar un secreto yo le agradezco muchísimo la confianza y agradezco siempre quien me recomendó ¿no? nos recomendó a nosotros en el despacho yo les digo pero le voy a decir una cosa yo no soy el director de la oficina no soy el dueño de la oficina y ha habido quien se queda pero sorprendido ¿cómo? claro porque la firma lleva mis apellidos entonces les digo el dueño de esta oficina se llama Jesús de Nazaret y en este corporativo trabajamos para él haciendo con mucho éxito lo que sabemos hacer pero es para servirlo a él es que si realmente usted quiere que ganemos un juicio que la causa salga adelante le pedimos por favor que si es posible hable con nuestro con nuestro jefe para que todo se pueda resolver de manera favorable y esta misma dinámica es una dinámica hay que hay que preguntarle al dueño del universo hay que pedirle ayuda pero sobre todo hay que volverle a dar su lugar es muy penoso que en un país que tiene unas profundas raíces cristianas en un país donde tenemos una identidad que no nos avergüenza no nos avergüenza ni a los jóvenes somos un país católico pero somos un país católico muy comodino un país católico muy ignorante muy indiferente hacia los problemas sociales somos un entonces pues bueno a mí me dijeron que yo tenía que conocer la doctrina de la iglesia la conocí y estamos tratando de hacer la vida así es que la doctrina de la iglesia no es que te la pases rezando y con un velo en un templo nada más la doctrina de la iglesia es que tú luches por la justicia por la libertad por la verdad y que tú no permitas la opresión de los pobres y de tu pueblo entonces pues bueno para eso creamos Angie que sorpresa para mucha gente ¿verdad? porque estaban esperando estaban esperando nada más un trabajo espiritual que claro que lo va a haber una de las primeras acciones que vamos a hacer es una campaña de cómo vivir la Navidad ¿no? este claro que vamos a trabajar en el área espiritual claro está que no desestimamos ninguno de estos caminos pero los tiempos en los que estamos requieren que trabajemos mucho en convocar a los líderes a seguir haciendo conciencia ciudadana y evidentemente ¿por qué no? desde Viva Cristo Rey hacer una gran gran plataforma a nivel nacional para lograr no solamente el terminar con el sociocomunismo que hoy está en la presidencia sino para hacer una reingeniería social en México para que vuelva a haber valores de verdad nuestros valores no pueden ser el que una chica piense ser en una cuchona para vivir de ser la amante de un narcotraficante o que un joven quiera ser diputado porque esos no trabajan y cobran mucho los diputados la gente que se dedica al narcotráfico la gente que no irá perdido su empleo absolutamente todos tenemos un mismo destino si nuestro primer destino fue ser mexicanos tenemos un destino más grande que es pues retirarnos de este mundo habiendo hecho lo correcto Viva Cristo Rey va a ser un recordatorio para todo México y para mucha gente fuera de México de eso hay que hacer lo correcto no somos dueños de la verdad porque la verdad es Cristo y nadie puede ser dueño de él más bien puede abrirse abrirle su corazón para que Dios entre en la vida de cada uno de nosotros entonces es como tú me escucharás pues es un trabajo maravilloso maravilloso ¿no? he sido reclutado en Viva Cristo Rey para un ejército y estoy muy contento del llamado que hemos recibido y vamos a convocar desde la cristiandad si como iglesia si la iglesia no puede pues yo insisto pues entonces ¿quién va a poder? ¿no? o sea la gente habla de poderes fácticos ¿no? desde el punto de vista terrenal humano pues bueno ya dejemos de que otros decidan y bueno nos juntamos a un buen líder ¿no? ah no bueno el mejor oye y lo que yo he dicho porque déjame hacer un paréntesis yo todos los días comparto en mi fanpage el evangelio entonces y lo que el evangelio que yo escucho siempre dice que el evangelio son buenas noticias si y las buenas noticias que para la mucha para mucha gente en un terreno ahora sí que en un terreno terrenal es decir oye ¿cómo salir a la pobreza? oye ¿dónde encontraré ciertos elementos para la supervivencia humana? al punto que voy es que las buenas noticias de la palabra de Dios y en eso totalmente de acuerdo contigo porque yo estoy una persona que cree y existo y me mantengo y logro y llegaré al reino de Dios solamente porque creo y porque trabajo en la fe y porque soy una persona que entiende sobre todo todos los días el evangelio en donde pudieran parecer cosas repetitivas pero son son palabras que si se vuelven a repetir es como las enseñanzas de cualquier tipo tienes que repetir y repetir para que las cosas se mantengan en esta cabecita y sobre todo se mantengan y las puedas exponer y las puedas compartir esto que tú me estás diciendo Mario para la gente pues no es tanto también como una sorpresa porque es gente que a lo mejor que conocía más tu vida en el exterior no tanto tu vida cotidiana en la parte espiritual pues obviamente hace match así claro un abogado que es con esta personalidad ahora en este movimiento seguramente es para ellos muchísimo más atractivo nada más tengo una pregunta pues para dar cierre a esta extraordinaria entrevista que ustedes sabrán que cada vez que hablo con Mario aquí nos podemos quedar horas que es deliciosa la conversación quiero entender entonces porque por supuesto entré al sitio web y los videos son 10 puntos en los cuales ustedes están en lo político dividido en lo político en lo social y en la fe hay un punto que tú dijiste que no se necesitan o no habrá líderes pero creo que sí debería de haber un líder que sé quién es pero ese líder aunque físicamente no lo podamos ver si no es una cuestión de fe y de sentir está la gente en este mundo de un país tan capitalista tan materialista aunque ya me dijiste que ya no lo somos pero como que todavía ahí estamos a todos detenidos podemos tener ese ¿cómo se pudiera decir Mario? ese ese sentimiento ese 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 ser tan supremo tan lleno de luz lo podemos en verdad respetar para que nos deje guiar porque la gente adoramos y hablamos de él pero en verdad estamos dispuestos a dejarnos guiar para que los que están en este caso ustedes como líderes sociales pueda la gente y esto es una manera de complementar y obviamente tú nos vas a dar el cierre de esto es una manera de que los líderes como dices que están invitando junto contigo como líder la gente tiene que respetar tiene que creer para que la línea directa del líder supremo digan estos que yo pongo abajo son los que tienen que obedecer que se necesita del mexicano para que de verdad obedezcamos para que de verdad estemos en esa sintonía de lo que tú Mario Gallardo a mí me dices o le dices a los demás dices yo la compro la siento entonces no soy yo el principal el principal está allá arriba yo soy solamente un eje una comunicación qué tan importante es esto Mario para que entonces hagan supongo yo me atrevo a dar un comentario sea un movimiento en donde de verdad esos líderes sean impecables y sean como tú siempre lo has manejado sean con la verdad siempre aquí en los labios en donde la gente diga lo que diga él yo lo hago o sea necesitamos que la gente se dé casi hasta la vida y que se no se entome como que hay tienen que morir sino que tengan que estar dispuestos a entregarse a este a este sentir Mario bueno voy a tratar de la pregunta es profunda mira humanamente evidentemente los responsables los fundadores del movimiento Viva Cristo Rey que ya hemos salido públicamente mucha gente ya sabe quiénes son sobre todo en el mundo católico pues somos personas que ya se nos conocía a la gran mayoría no somos no somos héroes ni somos gente perfecta tratamos de ser auténticos o sea somos gente normal con virtudes defectos pero que procuramos que el amor sea lo que reina en nuestra vida y en nuestros actos que no nos mueve el egoísmo somos gente que debemos un llamado sí claro como todos lo tenemos y te podría decir esto somos gente que hemos asumido la responsabilidad de dar la batalla eso sí guerreros como no te puedes imaginar uno de mis mejores amigos en la vida es Juan Bosco Abascal Carranza te pongo el ejemplo Bosco tiene 78 años o sea me lleva más de 30 años ¿no? y somos una comunidad que entiende perfectamente que créeme esto te lo digo lo entiende perfectamente número uno que sin Dios nada es posible número dos que la responsabilidad de dar la cara pública para tratar de generar un movimiento de este tamaño con las necesidades tan grandes que hay de dar la batalla fíjate es un reto tan grande que nos reconocemos como en la historia de David y Goliat ¿no? no somos no somos David pero a lo mejor sí somos las piedras las cinco piedritas de David ¿no? o sea estamos dispuestos a ser lanzados al frente que es lo que mucha gente no quiere o que a veces la gente asume ese papel de protagonismo pero estando dispuesto a que le lleguen al precio ¿sí? como una persona se vuelve incorruptible cuando lo que busca es el cielo o sea no hay dádiva soborno ofrecimiento puesto público que te pueda mover el piso porque sabes que primero que nada tienes una responsabilidad ante Dios o sea mucha gente dice bueno es que yo accedo al poder desde el poder voy a hacer el bien eso se llama bíblicamente la tercera tentación de Jesucristo o sea no no y cuando llegan al poder pues nunca hacen el bien ¿verdad? porque el poder te corrompe entonces ¿de qué se trata? se trata de generar puentes se trata de generar lo que hace falta México perdió la esperanza Angie tú ves la sociedad México perdió la esperanza o sea es increíble cómo la gente está desalentada es increíble cómo la gente el ambiente se siente ya no cree en nada ya no cree en nadie ya no cree tú me preguntas bueno sí pero ese Dios inmaterial ¿cómo va a coordinar a ser el centro ¿no? la cabeza de un movimiento social bueno pues es ahí donde entra la responsabilidad de cada uno de nosotros es ahí donde entra la responsabilidad ¿por qué? es más yo hace unas semanas cuando estábamos en una junta yo les comentaba a mis compañeros de Viva Cristo Rey y les decía nos van a revisar hasta las uñas a cada uno de nosotros o sea hay ¿por qué? porque somos somos una amenaza no los fundadores de Viva Cristo Rey el pueblo católico toda la cristianidad es una amenaza ¿tú te imaginas lo que pueden lograr los cristianos en un país? todo todo es todo y quisiera yo dar el cierre a la respuesta tenemos objetivos que ya hablamos muy claros ¿no? formar o sea formar cívica y políticamente a la gente convocar a los líderes hacer trabajo de convocatoria espiritual también ¿no? todo lo que concierne a nuestra fe son básicamente los tres ejes rectores de nuestra actividad en esta primera etapa pero hay algo bien importante mira hay tres enemigos que tiene México la gente dice López Obrador López Obrador le da un infarto y se acabó el problema o sea nuestros verdaderos enemigos son tres la ignorancia la indiferencia y la incongruencia y esas tres is terminamos con ellas la ignorancia nada somos profundamente ignorantes de cosas que deberíamos de saber como mexicanos como padres de familia como católicos como ciudadanos como tenemos mucha ignorancia la indiferencia todavía a muchos les sigue valiendo un cacahuate o sea no les importa todavía lo que está pasando o quieren voltear al otro lado yo cuando he platicado con gente que está profundamente fanatizada del gobierno de la 4T a mí se me figuran tanto estas señoras que ya todo el mundo sabe que su esposo anda con otra pero llegan y les dicen ¿no? y prefieren dejarle de hablar a la comadre que les dio el chisme y se enojan y todo pero no no quieren saber nada ¿no? se hacen tontas no lo quieren enfrentar ante lo obvio bueno yo digo aquí es un fenómeno muy similar o sea tienes todas las evidencias pero no quieres escuchar no quieres no quieres abrirte a la verdad la verdad es que es una dictadura o sea nos vimos en una película de terror de repente los mexicanos tan contentos que estábamos viendo series de Netflix y de repente nos levantamos en un país donde ya estaba instalada una dictadura y hay muchos que dicen no, no es cierto si fuera una dictadura si vivieras en Corea del Norte sabría lo que es una dictadura bueno se dan respuestas verdaderamente infames ¿no? con un desconocimiento que revelan más ignorancia no es que no estamos hablando de una dictadura como la de China o como la de Corea del Norte estamos hablando de un régimen chavista adherido al foro de Sao Paulo de la nueva izquierda latinoamericana o sea hemos puesto sobre la mesa toda esta información para que la gente como en nuestra vida privada e incluso en nuestra vida espiritual tome una decisión tú quieres salir de la ignorancia quieres salir de la indiferencia quieres salir porque eso es lo que permite empezar a ser congruente perdón ¿cuál sería la tercera? la incongruencia son las tres is la incongruencia ¿por qué? porque no somos congruentes Sanji o sea ¿amamos a México? ¿qué es amar a México? la noche del grito comprarte unas cervezas hacer una buena cena y todo decimos que amamos a nuestra familia ¿es en serio que amas a tu familia y la quieres dejar viviendo en un país comunista? ¿es en serio que te preocupa el futuro de tus hijos y que estás cerrado y no te quieres dar cuenta el régimen que están imponiendo que tus hijos van a vivir en un país como Venezuela con el 90% 91% de pobreza extrema en su población ¿eso puede pasar en siete meses si sigue el mismo gobierno? sí hay que cuando vienen las elecciones el próximo año el asunto es que son 300 distritos electorales en el país lo explico en un minuto las alianzas que hay ahorita incluso entre partidos políticos y por México y demás nada más cubren 150 distritos electorales o sea los otros 150 van a ser de Morena porque Morena hizo alianza con todos los demás partidos y además tiene partidos nuevos para acercarle más votos o sea ellos tienen un diseño para convertirse en el nuevo PRI del siglo XXI es decir otra vez un México donde el que manda es el presidente como el rey los diputados se quedaban dormidos nomás levantaban la mano para votar eso es lo que viene hay que quitarle completamente el Congreso y en el camino hay que ver cómo hacemos para detener a este gobierno esto es una realidad yo lo voy a decir con mucha responsabilidad no se va a lograr haciendo marchas durante todos estos años tenemos que actuar de una manera más inteligente pero por qué no hay millones hoy participando en las manifestaciones porque nos hace falta dar formación educación ciudadana en el área política porque la gente no sabe no entiende yo les digo así cuando hablo con las líderes de los abortistas yo les digo a ver mi querida le digo eres católica sí pero cómo está este rollo o sea cómo quieres el aborto incluso hasta el noveno mes de gestación si eres católica hay ahí una contradicción y muchas si se quedan como ya después de escuchar los argumentos y se quedan como diciendo pues si es una contradicción pero qué hago o sea es lo que siento dice ¿no? es lo que siento claro es una contradicción pero qué es lo que hago bueno es la misma contradicción de la persona que hoy está recibiendo una beca del gobierno o sea recordemos ya ahorita van 41 millones de becas 41 millones de mexicanos que reciben aportaciones del gobierno o sea ¿qué? 41 millones datos duros nada más en mi estado donde vivo en Guanajuato uno de cada seis guanajuatenses reciben beca del gobierno claro porque es gobierno del PAN uno de cada seis es nada más para que se den una idea claro es que todo lo de los fideicomisos todo lo del ramo el rubro el ramo 23 todo lo que lo de la deuda pública todo lo que se han quedado de Pemex todo lo que o sea todo el dinero que han amasado es para comprar al país en el 2021 a través del voto y si ahorita tienen mayoría relativa quieren tener mayoría absoluta y se acabó México se juegan 15 gobernaturas imagínate que Morena gane por lo menos la mitad los congresos locales van a seguir estando llenos de gente de Morena y le van a aprobar todas sus leyes a López Obrador para quitar la constitución para deshacer el federalismo para destruir todas las instituciones ya borrarlas del mapa crear sus nuevos comités como tiene previsto la nueva constitución cambiarle el nombre al país desaparecer las instituciones electorales o sea desaparecer y entonces va a empezar la expropiación masiva de todo lo que les estorba es que la gente no se pone a estudiar es acuerdos de Sao Paulo claro o sea los están cumpliendo así como en un pizarrón de primaria te explican las tablas así lo están cumpliendo y nosotros tenemos año y medio diciéndole a la gente yo personalmente hace año y medio le vengo advirtiendo a la gente están cumpliendo algo chécalo tú documentate infórmate o sea de qué se trata pues para allá nos llevan y vamos a tratar de detenerlo tres is que la gente no se les olvide a las tres is hay que salir de la ignorancia de la indiferencia y de la incongruencia que tenemos de que decimos que amamos y no defendemos no, si amamos a México y amamos nuestras familias y amamos nuestra identidad cristiana claro querido Mario a ver si podemos antes de que termine el año poder hablar para ver el mensaje también que vas a dar a toda tu gente que cada vez es más antes de despedirme una pregunta así bien como dirían muy cándida sí vaya así linda ya me dio miedo ya te dio miedo ya me dio miedo oye como me dicen por ahí ay Angie eres tan linda bueno bueno Angie cuando puedes ahí vas échale échale ¿quieres ser presidente de México? no no quiero ser un buen padre de familia pero ¿tienes esa posibilidad? si la tuvieras ¿la tomarías Mario? sí por supuesto si la tuvieras si la tomaría sí claro que sí esta es una premisa de entrada déjame decirte esto porque una entrevista así y me hiciste favor de contestar todo y lo comentaste que de casi 30 entrevistas nadie les había contestado esto y eso para mí eso lo aprecio muchísimo y qué bueno que tengamos esta comunicación tan abierta y tan sincera porque como comunicadora te puedo decir desde hace 20 años que esto es lo que la gente quiere esto es lo que la gente entiende esto es lo que la gente agradece y esto es lo que la gente hace que continúe uno con lo que está haciendo tú eres así además tú eres así o sea tú como comunicadora o sea tienes esta apertura y a mí Angie no me sale de otra manera o sea para bien o para mal pero o sea es que yo no yo no puedo no puedo mostrarme como no soy o sea este soy hay mucha gente que no le gustará pero así soy o sea exactamente como me ven pero eso la gente le gusta y le gusta cada vez más entonces quiero agradecerte Mario ha sido siempre una persona muy atenta muy generosa conmigo yo te deseo como siempre bienestar para ti para todos tus seres que vives para todo lo que tú emprendes para todas las personas que están dentro de este movimiento Viva Cristo Rey les deseo no un éxito sino victorias porque la palabra éxito para mí no existe existe la palabra victorias y las victorias se crean se mantienen y se van manteniendo a través de la vida de nosotros y de las siguientes generaciones a través de lo que tú dices una palabra que contigo cada vez que la pronuncio la recuerdo a través de lo que tuvimos en la anterior entrevista la verdad porque bien dicen que la verdad nos hará nos hará libres no sé si quieras decir algo antes de despedirnos de esta extraordinaria buenísima encantadora entrevista agradecerte agradecerle a la gente yo sé que mucha gente por las preguntas que me hiciste al principio pues había una gran expectativa ¿no? porque la gente quiere que yo comente acerca de de Frena ¿no? yo me gustaría nada más dejar este mensaje también para toda esa gente porque hay mucha gente que hemos sido compañeros en Frena ¿no? y que ahora ven con mucha confusión el que yo esté trabajando en un movimiento social católico ¿sí? por el liderazgo que yo asumí en Frena yo quiero decirles viva Cristo Rey Frena tenemos una casa más grande que se llama México y el mensaje que yo quisiera dar es el que ya di en el programa para reiterarlo uno debe estar donde se respeta la verdad pero sobre todo donde más uno puede hacer el bien donde más uno puede digamos cumplir con la misión que uno tiene en la vida entonces no estoy atacando a nadie no estoy ni le estoy pidiendo a nadie que se vaya a ningún lado o que no vaya lo único que estoy haciendo es tratando de convocar desde lo que es el centro y la luz de mi vida que es el amor a nuestro Señor Jesucristo ese soy yo y es lo que le comparto a la gente yo espero que la gente lo reciba bien porque pues no somos nosotros realmente lo que necesita México no son caudillos lo que necesita México es volver a Dios y evidentemente también defenderse así es que vamos a tratar de hacer las dos cosas al mismo tiempo un saludo amén amén mi querido Mario te voy a yo creo que sería muy bueno que pusieras esta entrevista en tu sitio Mario a la gente le va más que fascinar sabes que aunque yo trato de hacerlo así de explicarlo y demás este en este país nos gustan los mesías claro la gente adopta uno uy este mucha gente todavía no entiende que se vale disentir se vale separarse o sea se vale o sea no no es más es un acto de madurez así es y de responsabilidad claro entonces bueno yo lamento porque hay gente molesta porque ha malinterpretado como el caso que me preguntaste en esa entrevista electómano yo quiero pensar que lo hace porque no tiene la información correcta o adecuada o porque tiene un sesgo ahí que no viene de él hay que confiar Angie hay que confiar de todos los mexicanos hasta del buen corazón de la gente que está en la política simplemente hay que saberlos acercar y saberlos volver a conectar con la sociedad que es su familia me gusta me gusta esto que acabas de decir me gusta a todos y es así Mario es así te abrazo con mi corazón eres un eres chavo porque está chavo muy como decimos muy chavo para adelante pero con con las estrategias con las herramientas y con lo más importante con Dios para ti para todos lo mejor le agradezco muchísimo como siempre a todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos ustedes se dieron cuenta de esta extraordinaria entrevista con este extraordinario personaje social y que nos invita a todos a participar en este nuevo movimiento Viva Cristo Rey le agradezco por supuesto a Dios y al Espíritu Santo que es el que siempre me acompaña para hacer de estas participaciones geniales y con esta luminosidad de este encantador lugar claro con Navaca Morelos México su amiga Andy Newman los abraza con su corazón les mando un abrazo un beso y te abrazo con mi corazón a distancia mi querido Mario Dios los bendiga abundantemente y nos vemos pronto gracias gracias chao chao